Pues lo prometido es deuda y aquí estamos otra vez. Habíamos empezado a ver el vídeo de Bienvenidos a Chile, el segundo país más visto de Sudamérica en 2016. Más visitado, perdón. Y nos habíamos quedado por ver todavía la mitad del vídeo. Así que nada, voy a ello, que es lo importante aquí, conocer y saber más de Chile. Vamos allá. A ver con qué vamos ahora. Río Calle, en Valdivia. Esa tremenda industrialización que ha desarrollado con el turismo cálido y la conservación de estos lugares. Qué bonita la foquita. Está todo construido con cuidado, con comodidad, con cariño, digamos, como esperando al turismo. Y aquí... Ojo que les veo que están muy abrigados. Voy a mirar a ver a qué altura nos pilla Valdivia, porque esto ya parece que es más hacia la zona sur. Valdivia. Bueno, todavía no es muy, muy al sur, pero aquí las personas que estaban comentando iban bastante, bastante abrigaditas. Bueno, cuando digo que no es muy al sur, ojo, que habría que ver esto como de australesca. Ahí puede cascar un frío de cojones también. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Increíble naturaleza la de Chile. Es una pasada. Es una pasada. No tenemos esto en Minnesota. Wow. Qué bonito hay el pico al final. Me ha encantado eso, eh? Más esquí. Este hace esquí. Estos lagos los hemos visto en el vídeo anterior, eh? Esto yo otra cosa no, pero de termas y de sitios de agua caliente, yo me quedo enseguida de donde hay que esto donde está en Valparaíso, o sea, en Valdivia o en Santiago, porque esto nos lo han mostrado cuando han hablado de Santiago y de las montañas. Bueno, aquí también nos habla de las montañas. Estoy seguro. Está activo el Volcán ese. Ojo, cuidado. Ese es Es Rucapillán. Es Rucapillán, casa de los espíritus, la casa de los espíritus. Es increíble tener algo que está vivo y está cambiando todo el tiempo. ¡Villarrica! Aquí en las Islas Canarias ha habido un problema con un volcán hace un año y los de la zona no le han pasado nada bien. Así que espero que la gente que vive en las inmediaciones por lo menos tenga cuidado porque un volcán de esos activos... ¡Ojo! Puede ser muy peligroso. ¡Vamos a las montañas y veamos la autocardia, que es una especie de 70 millones de años. O vamos a la floresta anciana. Es solo cosas que no puedes ver en otros lugares del mundo. Me quedo un poco amable del lugar por los volcán que cambian todos los días. Las luces son todos los días diferentes. Todo es diferente todos los días. Desde luego que los sitios que estamos viendo son para enamorarse, como ha dicho este. ¡Oh! Menuda tirolina. Este sitio también lo hemos visto antes. El viaje en el mar fue muy bonito. Y el escenario se quedó mejor. El más cercano que llegamos. Y luego esta mañana, mirando y viendo los volcános. Estuviendo hacia arriba del resto de las montañas. Así que es más que solo un vistazo. Es realmente increíble de ver. No tenemos... ...en Minnesota. Te digo yo que no. En Minnesota, no. Recuerdo viajar a Pucán, desde Villarica, a través del lago. Y mirando todo y pensando... ¡Oh, Dios mío! Este lugar es increíble. Pucán, como un ciudadano, tiene tanta diversidad. Tiene un buen restaurante. Tiene muchas actividades para hacer. Tiene muy interesantes personas. Tiene una comunidad muy interesante. Porque la gente está de todo el mundo. Y vienen aquí para una decisión de vida de vida. Porque es un lugar genial para vivir y un lugar genial para niños. Pucán es un lugar fabuloso para vacaciones. Tiene una belleza natural. Pero, además de eso, se ha convertido en un centro de aventura. Me encanta. Me encanta hacer rafting y estas cosas de deporte. Estos deportes. Estos deportes. Estos deportes. Este mintos los pesitos. Estos son los que se buscó en una parada... ... para mojita. Estosamour son los cúlios. Estos deportes. Es que lo vaso vale, es que esos sitios me encantan. La cultura mapuche. Y creo que es un tránsito ultimo que está aquí en Chile. No hay que ver en el verano en nuestra región, que es muy bonito. Todas las saizones son bien. Solo marcha y mira la naturaleza. Y nos da todo lo que queremos. El más grande bonheur que puedes encontrar después de la fin. Ha, ha, ha. La mujer. Yo creo que a esta altura del vídeo ya no es find Chile o find your Chile. Es love your Chile. O sea, es que es increíble. Aunque es cierto que ya le pillé el concepto. No es que nos repitan los sitios, sino que son diferentes personas que viven posiblemente en zonas muy cercanas. Y entonces, pues bueno, nos cuentan y nos muestran las mismas cosas de su zona. Aunque nos hablen del mismo sitio. Ellos están, ellos son diferentes personas. Entonces, eh. Love your Chile tiene que cambiar ya a esta altura de vídeo. En el siglo XXI, Chile está pasando la globalización. Trae muchas culturas diferentes también. Por eso, forma una experiencia muy única que no puedes llegar a nadie. Puerto Vargas. Muchas gracias. Que bonito. Un doctile. Muy bien. Que bonito. Es que tiene todas las… todo lo que te puedes imaginar lo tienes qué pasada rutillar yo me enamoré de este lugar ah, claro, este los había hablado antes y todo es diferente todos los días y eso nos recuerda que somos muy pequeños en este planeta me han entrado unas ganas de volver a cogerme vacaciones y marcharme para chile lo que pasa es que no puedo Chiloé de Chiloé era el sitio este donde movían las casas que es como algo muy mítico muy tradicional de chile las casas tiradas por animales quiero decir Chiloé es tan vasto, es como un montón de países diferentes en un país me han pasado mucho tiempo en Chiloé que es una hermosa isla que tiene su propia cultura Chiloé es maravilloso por no solo su naturaleza pero también por el puente que la gente de Chiloé se dejó en la arquitectura de las habitaciones y de las iglesias de las iglesias cada uno es tan único es una vida difícil de ir más adelante y la gente tiene que ser difícil es difícil se caminan en la lluvia sin un ámbro no se vestan con mucho vestido incluso si fuera frío y las personas vienen y piensan y piensan que son locos pero son orgullosos de eso mientras estaba en Chiloé escuché la gente hablar de esta experiencia con lo que creo que es un barbeque es llamado curanto curanto creado en una manera que era tradicional fuera de la memoria y el esfuerzo el esfuerzo el esfuerzo ir hasta allí y no es un esfuerzo como quiere decir es yo el esfuerzo es económico porque tienes que tener dinero para poder ir y tiempo para poder hacer el viaje pero el ir allí no es un esfuerzo el ir allí es increíble tiene que serlo vamos para ver eso conocerlo y torres del paine desde luego si te gusta el trekking la montaña patagonia qué imágenes ¿cuál es su sueño? a ver si nos lo cuentan portonatales torres del paine solo hacer el silencio y nada decir mirar 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 respirar hay un chile torres del paine es waiting for me también waiting for me si ya se nos va acabando el vídeo eh me parece ser solo al medio de nada y es fácil decir pero es realmente la sensación de libertad es un lugar mágico y realmente si queremos estar tranquilos al borde de la mer y de la montaña hay que venir allí y cartera austral cartera austral lagos polón río ay no lo he podido leer bien cartera 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 río fruta lejos fruta lejos le creo le creo catedrales del mar guau yo tampoco lo he visto eso nunca yo tampoco lo he visto eso sin hay tengo que verlo en la escuelo y hay hay Bueno, simplemente increíble, o sea, que no hay palabras, no tengo palabras. Yo ya me imaginaba que al fin y al cabo lo hemos comentado en otros vídeos. Chile es tan largo que obviamente tiene que tener una diversidad paisajística increíble. Va desde zonas muy cercanas al meridiano, muy cercanas al Ecuador, perdón, hasta zonas muy australes. Entonces, obviamente yo pensaba que tenía que tener todo tipo de paisajes, pero es que he visto hay unos paisajes que son increíbles. Desde bosques antiquísimos o sensación de bosques antiquísimos, unos ríos súper chulos para hacer bajadas, deportes de aventura, desiertos increíbles que vimos en el vídeo anterior. No sé, nieve, playa, vida nocturna, gastronomía, para hacer deportes de trekking, para hacer deporte de montaña, de río, es que lo tiene todo. La puta, igual que podemos ponerle para tener todo, es el dilema, eso es, no sé, son 5.000 kilómetros lo que tiene de punto a punto a Chile. Y entiendo que obviamente ir de un lado a otro, pues es costoso y pues gastas mucho en horas y no será sencillo. Pero algo malo tenía que tener Chile, ¿no? Que las distancias al fin y al cabo no están cerca. Pero por lo demás es que es increíble, o sea, me he quedado alucinado. Es un vídeo que voy a tener que rever porque aunque se nos repetían las imágenes, pues hay que quedarse con los sitios y tal para poder ir interiorizándolos. Y nada más, no os quiero volver mucho más locos. Como siempre, darle un like, suscribiros, comentarme, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y agú. Bye bye, hasta otro ratito, eh.